En línea está Eber Lichetti, es el secretario de la Fiscalía número 8 de Varadero, la Fiscalía del Dr. Hernán Granda, a quien le agradecemos enormemente que nos atienda un día sábado. Eber, buenos días, ¿cómo le va? Eber, ¿me escucha? Eber, buenos días, a ver si está ahí. No sé si tarde mucho en ponerlo al aire. Si está, hablamos. Ahí está, tenemos un sonido. Eber Lichetti es el secretario de la Fiscalía del Dr. Hernán Granda, es quien proporciona algunos datos a la prensa, es quien nos comentó esto que les estaba relatando respecto de estos 70 allanamientos simultáneos en todo el país que lograron desbaratar a una banda dedicada a las ciberestafas. En estos operativos secuestraron dinero en efectivo, computadoras, teléfonos, celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, tarjetas de crédito y débito y armas de fuego. Nos roban los chorros y nos roban también, nos roban por todos lados, ¿no? Nos están robando por todos lados. Bueno, ahí está el Dr. Eber Lichetti. ¿Qué tal, Eber? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Lili? ¿Cómo está? Bueno, a ver, ¿qué nos puede contar que por fin pescaron a un montón de gente que está en estas estafas cotidianas que sufrimos todos? Sí, en realidad tengo muy alto el retorno, me escucho cuando hablo. Sí, a ver, ahí, ¿está mejor? Ahí se puede, bueno. ¿Está mejor? Ahí está, ahí está, un poco mejor. Sí, el tema fue así, acá empezó una causa por una defraudación o estafa con una denuncia. De un cliente del Banco Provincia en la ciudad de Varadero. Y en realidad hay que poner o decir bien cómo fue la metodología para tener cuidado. A él lo llaman desde una supuesta cuenta de mercado pago, donde incluso le muestran una factura de compra de un determinado producto a su nombre cargado a su tarjeta. Le dicen que tienen dudas sobre esta compra que sea legítima la de él, sino que le hayan virlado la tarjeta. A partir de ahí empieza todo un discurso, un ardir, donde le piden que el Estado con el teléfono, a través del teléfono, baje un programa para eliminar esa compra de mercado pago. En realidad, con ese programa ingresan al teléfono de él y a partir de ahí lo llevan a lo que es ya las cuentas bancarias. En este caso, la cuenta bancaria del Banco Provincia. De donde le efectúan transferencias de dinero a cuentas de terceros. Cuando él advierte esto, bueno, ya es tarde porque incluso se llama al Banco Provincia y no puede frenar la transferencia. Eso motiva la denuncia puntualmente, generalidad general de los hechos son así. A partir de ahí se inicia, bueno, la investigación tratando de ubicar tanto del llamado del celular, obviamente la persona que se identificó con un nombre, es muy raro que sea el verdadero nombre de él, es el que pergeñó esta estafa junto con otros más. Pero en el transcurso, en la investigación, la Secretaría del Cibercrimen de San Nicolás interviene en la causa, obviamente todo monitoreado a través de, o mejor dicho, todo un procedimiento dirigido a través del doctor Armand Granda, y interviene y obviamente empieza con los rastreos, no solo de las llamadas, sino de las direcciones IP y todo lo que tenga que ver con, este, los, digamos, los domicilios telemáticos, de los medios informáticos, a dónde puedan llevar. Sucede que esto, en realidad también, llegó a procuración de la Provincia de Buenos Aires, porque estafas y defraudaciones como estas, se dieron en varios puntos de la Provincia de Buenos Aires, y en diferentes departamentos judiciales. Tanto acá en el Departamento Judicial de San Nicolás, que tengo entendido que la causa que se dio acá es la que, bueno, la que interviene la Fiscalía Nº 8, y después la Secretaría del Cibercrimen, todo cargo del doctor Granda, y hay otras causas que tienen similares características. O sea que, perdón, la Procuración, o sea, el doctor Contegrana ahí instruyó a fiscales desde distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires para que conecten estas investigaciones. Exactamente. En la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General, doctor Julio Contegrana, tomando conocimiento, Procuración, de todas estas denuncias en diferentes, varios puntos de la Provincia de Buenos Aires, siguieron adelante las Secretarías del Cibercrimen, especializadas en cada departamento judicial, rastreando, bueno, digamos, la ruta del delito como se está haciendo. Eso determinó que se ordenaran varios allanamientos a través de los fiscales, el requerimiento y la orden del juez de garantías. Aquí, en la causa de la ciudad de Varadero, el departamento judicial de San Nicolás, determinó allanamientos en la ciudad de Córdoba. Tenemos entendido extraoficialmente que dio positivo en ciertos elementos que se buscaban. Se buscaba dinero, obviamente se buscaba también, bueno, computadoras o todo tipo de medios informáticos que pudiesen tener que ver, que generen esas elecciones de IP que tienen que ver con toda esta comisión del delito. Pero tengo entendido extraoficialmente, que por ahí es por lo que usted me llama, que también se dio en la zona, en la ciudad de San Pedro. No sé desde dónde, desde qué fiscalía se ordenó en la ciudad de San Pedro. Estos son casos individuales que terminan después conformando, como se le llama, una mega causa, porque en realidad el delito es el mismo en todos lados, lo que implica que hay una red, digamos, de personas que están preparadas y están dedicadas a hacer esta aprobación. Claro. Y en el caso, digamos, el inicio es un cliente de la entidad bancaria de Varadero. Es un cliente de la entidad bancaria de la ciudad de Varadero. Bien. Sí, sí, sí. Y lo que le pregunto, simplemente como curiosidad, en cada uno de los lugares donde se secuestraron, por ejemplo, también vimos que hay en Pergamino, que hay en San Pedro y demás, en cada uno de esos lugares, ¿hay una o muchas víctimas del accionar de esta gente? Bueno, desconozco exactamente la cantidad. Desconozco exactamente la cantidad. Tengo entendido que en otros departamentos judiciales se han dado más casos. Es decir, tengo entendido que sí, pero no sé con exactitud. Bien. Porque semana a semana nos vamos enterando, bueno, con el Banco Provincia es como que dejó de pasar ya hace un tiempito, pero, digamos, eran todas las semanas. Uno que le habían virlado la cuenta, otro que con esta misma estrategia de lo que había pagado en Mercado Pago o con distintas artimañas, lograban apoderarse del dinero que había en cuenta. Docentes, por ejemplo, a las que sacaron créditos que después tenían que afrontar las cuotas. Exactamente. La pregunta de las víctimas es, doctor, ¿todo lo que encontraron después se va a repartir entre las víctimas? Sí, obviamente con los... Lo que pasa es que se encontró en cada allanamiento de acuerdo a la causa, ¿no? Una causa lleva a Córdoba, otra lleva, no sé, a otro lugar del país, otra lleva a una zona de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay que ver en cada causa que se encontró, determinar bien. Todavía no tenemos nosotros la exactitud de todo lo que se encontró, si bien extraoficialmente lo podemos tener, pero hasta que no tengamos el detalle de lo que se encontró en la causa nuestra. Por ejemplo, la causa nuestra deriva a un allanamiento en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro. Es decir, y lo que bien decía usted, que en este caso, bueno, fue un cliente del Banco Provincia, pero también a través de este sistema y en el caso de la denuncia en Varadero, intentaron ingresar a la cuenta de otro banco que él tenía. Sí. Lo que pasa es que en ese banco intentaron hacer algo, pero no habría un dinero suficiente como sí había en el otro banco, ¿no? Es decir, no es que sea un problema del Banco Provincia solamente, sino el otro, que era una entidad privada, también tuvo la misma vulnerabilidad a través de estos hackers, ¿no? Bueno, 15 fiscales intervinieron en esta causa. Bueno, uno es en Varadero. Usted dice que hay un fiscal de San Pedro interviniendo. Nosotros acá no pudimos tener un dato ni siquiera de dónde fue el allanamiento. Perdón, ahora te escucho bajito lo que me preguntó. ¿Fiscal de San Pedro qué? Claro, preguntaba, ¿qué fiscal de San Pedro puede haber estado dentro de la causa? Porque ni siquiera hemos podido saber dónde fue el allanamiento en nuestra ciudad. No, es que posiblemente no. Yo tengo entendido que el Departamento Judicial de San Nicolás, el fiscal que intervino es el doctor Granda, ¿eh? Y esto derivó de un allanamiento en Córdoba. Puede ser, a ver, por ejemplo, que el fiscal, no lo sé, pero estoy tirando una hipótesis, que el fiscal con jurisdicción y competencia en el Departamento Judicial de Azul haya sido el que ordenó el allanamiento de San Pedro. Ah, ok. No lo sé. Ahora entiendo. Ahora entiendo porque ayer a la noche realmente trabajamos en esto buscando dónde había sido el allanamiento, quién había actuado, y probablemente ni siquiera sean las fuerzas policiales de San Pedro las que estuvieron en el lugar. No, no, y al margen que las fiscalías de San Pedro, descentralizadas de San Pedro, como son las 7, la 11, las 5, no tienen por qué tener conocimiento de que una fiscalía de otro Departamento Judicial haya ordenado el allanamiento. Bien. Es más, te vuelvo a decir, desde Varadero se requirió un allanamiento y se ordenó en la provincia de Córdoba. Entiendo. Pues, no, no, desconozco que la fiscalía ordenó, o mejor dicho, requirió y se ordenó que el Departamento Judicial un allanamiento de San Pedro por este tema. En Córdoba había una sede famosa de delincuentes antes telefónicos, ahora ciberdelitos, que hacían los premios que le decían a ustedes, lo llamamos del programa de Susana Jiménez, lo llamamos y le daban un cheque grandote y demás. O sea, que es como la sede del invento del ciberdelito ahí. La República de Córdoba. La República de Córdoba. Bien. Doctor Lichetti, ¿algún otro detalle que nos pueda brindar sobre esta investigación? No, 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 no. Porque en realidad también en lo que es en la metodología exacta de la investigación, la evaluación de las direcciones de IP y todo esto que llevan a ubicar, digamos, lugares donde puede encontrarse algo relacionado con el delito, también lo hizo en la Secretaría de Cibercrimen de San Nicolás, ¿no? Es decir, en estas causas al verse relacionado con otras en la provincia más o menos y al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos hablando incluso de fines del año pasado donde más o menos en ese límite de tiempo se dieron este tipo de defraudaciones, de denuncias generadas por estas defraudaciones. Pero en principio vamos a ver qué es lo que llegó y mejor dicho qué es lo que se obtuvo en el allanamiento y veremos después qué es lo que se determina, ¿no? Pero bueno, yo como bien que lo marcó usted, es decir, acá era un cliente del Banco Provincia donde se le hicieron las transferencias, ha habido otros clientes del Banco Provincia, pero estas defraudaciones no solo atacan al Banco Provincia, sino a dónde pueden entrar y realmente cada vez las hacen más sofisticadas estos ardides y estas formas de engañarte, ¿no? Bueno, pero bien el Banco Provincia, porque a veces el Banco simplemente se limita a decir y bueno, ¿qué va a hacer? Usted le dio los datos, esto, lo otro, en este caso el Banco avaló todas las investigaciones, o sea, colaboró con la investigación. Sí, o sea, no lo sabría decirte si avaló o no, es decir, no, el tema acá que se investiga es en lo penal desde el punto de vista de la, de buscar al autor material o a los autores materiales de estos que obviamente entiendo que no tienen en principio nada que ver con el Banco Provincia, después el reclamo que cada uno le quiera, cada cliente le quiera hacer al Banco Provincia si tiene responsabilidad o no, va por otro carril, no por lo penal, ¿no? ¿Y por qué se denominó? Si es que no hay ningún tipo de vinculación de gente del Banco Provincia con esto. Una, una, una intriga nada más, ¿por qué se denominó Hermes el operativo? Ah, no lo sé. Ah, ok. No, no, yo digo, ¿será Hermes por los perfumes? ¿Será Hermes? Bueno, bueno, no sé si tienen idea. Bueno. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Doctor Lissetti, gracias por atendernos en este sábado, que tengan un buen fin de semana. No, por nada, buen fin de semana. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.